Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿No es este el hijo de José? Sin duda vosotros diréis, lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo, que ningún profeta se ha aceptado en su propia tierra, mas en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a Zarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Nahamán, el Sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñar. Mis queridos hermanos, las mismas palabras que abren el texto evangélico de este domingo, hoy se ha cumplido, son las que cerraban el del domingo precedente. Así, no solo se subraya su continuidad, sino que se nos advierte cuál debe ser nuestra actitud ante la persona de Jesús, para no caer en la actitud de la incomprensión de que fue objeto Jesús por los suyos, sus paisanos de Nazaret. La gente de Nazaret pedía señales que les permitan estar seguros de que Jesús viene de Dios y de que actúa con el poder de Dios. La actitud de la gente de Nazaret no es exclusiva, también la encontramos en los doctores de la ley y en los fariseos, o en mucha gente que se acercaba a Jesús. Pero, es también la actitud que podemos encontrar en algunos o en muchos de nosotros mismos. Pero hoy nosotros vivimos en tiempos en que el reino de Dios ya está aquí. El ungido de Dios, Jesús, ya está en medio de nosotros desde hace más de dos mil años. Pero debemos aprender a descubrirlo, aceptarlo y seguirlo. Cuando no abrimos, mis hermanos, los ojos de la fe a las perspectivas de la salvación de Jesús, puede suceder que Él pase entre nosotros como alejándose, es decir, nuestra incredulidad. El rechazo hace que Jesús se aleje. Él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Aprovechemos entonces el paso de Jesús entre nosotros, para que Él no pase de largo por la dureza de nuestro corazón. Las dificultades que encuentra Jesús en Nazaret, para ser reconocido como enviado de Dios, ya las encontramos anunciadas en la vocación del profeta Jeremías. Profeta enviado a las naciones, encontrará quien le ponga siempre dificultades, para que no pueda llevar a cabo su misión. Pero el profeta sabe que cuando actúa como profeta, Dios está con él. Yo estoy a tu lado para salvarte. Esta es la experiencia del profeta. Esto le hace decir con el Salmo, Señor, Tú eres mi esperanza. El Evangelio de hoy nos ofrece un anticipo de la suerte final de Jesús. Intentos de matarlo, que no consiguieron su resultado, querían despeñarlo. Porque todavía no había llegado su hora, como diría San Juan. Todo esto nos invita a reflexionar por un doble motivo. ¿Cuál es nuestra actitud con respecto a Cristo? ¿Es actitud de aceptación o actitud de rechazo? Jesús ciertamente es un profeta incómodo también para muchos de nosotros, porque Él nos exige una vida nueva, una vida nueva en Él. ¿Por esto nos dejamos transformar por Él o le ponemos ciertas condiciones, como quisieron hacer sus paisanos de Nazaret? ¿Cuál es mi actitud ante Jesús? ¿De aceptación o de rechazo? Examinemos nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras obras, y ahí está la respuesta. ¿Aceptación o rechazo? El segundo motivo se refiere a nuestra actitud en nuestra misión de nosotros ser profetas en medio del mundo. Es decir, nuestra misión de ser sal y de ser luz con respecto a los demás. Por lo tanto, debemos tener el valor de proclamar al mundo que sólo aquellos que creen, aman y siguen a Cristo, tienen el rumbo correcto en sus vidas. Nos hace entonces falta tener la fuerza profética del Espíritu para ser sal y luz. Y todos tenemos que ser mejores profetas. Tenemos que ser mejor sal y mejor luz para nuestro mundo, para nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, hay muchas cosas que necesitan de que nosotros seamos profetas en medio del mundo. Luz y sal. Podemos pensar, por ejemplo, en el derecho de la vida, en aquellos niños también que son explotados, que son abusados. Podemos pensar también en la cuestión familiar, la desintegración familiar, en la destrucción de la santidad del matrimonio. Podemos pensar en la corrupción, en la violencia generalizada y en la búsqueda desenfrenada del placer y del dinero. Podemos pensar también en la indiferencia que tenemos ante nuestros hermanos que sufren y pasan necesidad. Que el Señor Jesús, en este día, en este cuarto domingo, en esta celebración de la Eucaristía, nos ayude a aceptar cada vez más plenamente su mensaje y sobre todo su persona, para que así seamos sus verdaderos discípulos, testigos ante los hombres y mujeres del mundo. Seamos profetas de su amor que transforma nuestras vidas. Y mis hermanos, seamos coherentes y valientes en nuestra vida de hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Rechazo o aceptación? Un abrazo, que Dios les bendiga. Feliz domingo, feliz día del Señor.